A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya Diablero, a mí me han llamado, en una fiesta norteña No sé, teme este consejo, no dejes sola su prenda Avanzando agazapado, como haciendo carambola El diablo me anda llamando, yo le he robado la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya Chacarera sos mensaje, de mi tierra santiagueña Aromada de tus cales, florcita de hierbabuena Esta grama que en la noche, deja un brillo enamorado Corazón y sentimiento, que en mi alma se han cobijado Sos alegre y nostalgiosa, de la luna enamorada Con calor, de abierto, dolor, te pierdo y sentí despejada Cómo no cantarte, si sos mi alegría Fuego con chamisa, que en ti veas el alma mía La piocha carera y me pongo a bailar El gallo despierta y se pone a cantar En el campo de Nono Luigi, nace la alegría, nace la amistad El viento que sopla del norte y del sur Llevando viajeros en busca de luz Hay fiestas, enciende el fogón Se abrió la tranquera de su corazón Se cuenta que el sur que solía ensillar Con su galante imponente al pasar Al ritmo de la tarantela Piropo que viene, piropo que va La piocha carera y me pongo a bailar El gallo despierta y se pone a cantar En el campo de Nono Luigi, nace la alegría, me hace barbambar El día que tus ojos apuntan un blanco Quisieras ser el centro de ese disparo Por eso hacer del corazón La flecha de tu arco Si entre nuestras orillas existen distancias Antes que el mar nos quite toda la calma Hagamos este puente amor, los dos con el alma Sigamos el camino que marca tu estrella Yo dejaré de lado todas mis piedras Para poder juntar así tu cielo y mi tierra Yo buscaré el lucero de tu firmamento Y encenderé el instante de nuestro encuentro La noche en que tu nave azul se queda en mi puerto Canta la aurora, canta en los grillos, canta en el amanecer Canta la guitarra, canja acordada, canta mi padecer Canta la guitarra, canta mi padecer Canta la soledad, cantan los hombres, grito del monte, canta vida vital. Canta mi madre, canta mi padre, canta mi quebrechar, canta paloma frente a mi alcoba, canta luna de azar. Canta mi alma, canta paloma dorada, cantando riego la tierra, cantando la pena, se alegra y se va. Se viene la negadora. Que no vas a volver ni me vas a extrañar, que ya no me merezco tu amor. No creo en tu indiferencia, ni aunque me digas adiós. Que no vas a sufrir otra vez por amor, que sin mí te va mucho mejor. No es lo que anoche decida, con besos tu corazón. Debes solucionar esa contradicción entre tu boca y tu corazón. Dices que ya me olvidaste, tus sentimientos que no. Que te vas, que venís, que me quieres, que no negadores, serial del amor. No he conocido ninguna otra igualita que dos. Se viene la churita. Se viene la churita. Son mis ojos, los que te aman, y aparecen tu cutuco esperando el alba. Soy la lluvia, cuando el cielo va dejando en tu paisaje un baño de besos. Ay, vidita, tan churita, me ha robado el corazón. Ay, 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 palomita. Que chacarera, papá de Dios, la caimanta. Muy adentro al corazón donde palpita la vida. Siento como un comezón. Ay, seré mi prenda querida. Cuando pases por tu rancho muy cerca en la madrugada. Machadito con aroja. Le encantará una vidala. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado. De pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chaca y manta grande soy nuestra y nuestra chacarera. Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. No se me voy, pero no una vez. No, no. No, no me voy a alejar. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Amo muchacho. Achalai mi chacarena, destino de buena estrella Que en medio de oscuridades la luz te crece más bella Tal vez lo que yo no pude pueda algún otro en tu huella Parece que no la tienes dormida en indiferencias Pero en sus noches el monte aún sandra por tus esencias Hay quienes lloran tus sueños, yo canto tu renacencia Pero para que reviva, vivió a pagar ese primero Que sepa la chacarera, nunca entregó su toplero Por la garganta del bombo, grita sus brujos a chero Y en aire con esta vida, que fecha tan duro y fuerte De a poco se nos va dando, se escapa de un de repente Para Dios traduzca la vida, un solo trago la muerte En Córdoba hay un lugar donde el bombo hace estallar La sensación de bailar, la chacarera y volar Si sos curiosa y querés la salamanca encontrar Por detrás del pabellón, bajo la luna hay de estar No hay quien se venga a estudiar, que no pase por acá Esto parece un animal que no se puede evitar El bichuelita, el granito nos cumpla de pie Vamos a bailar, vamos a cantar, hasta el amanecer Amanece y aparece el sol bailando en la salita Que nadie se haga rogar, que nadie se haga rogar Y el baile comience A la escena por docenas, vienen llegándose en procesión Los promesantes del sol, que ofrendan sus penas Descansado o alunado, bajo las órdenes de un violín Entre Loreto y Mailín, no hay nadie sentado Chacarera, mi manera, vengo a dejarte mi corazón Una promesa de cara al sol y el alma a tu tierra No tienes que llorar por esta despedida Jamás habrá distancias que separen nuestras vidas En nombre del amor, te pido tu confianza Si tardo mi regreso, disimula mi tardanza Si al ir puedo dejar tu corazón querido Sangrante como el tuyo, también hallará el mío Olvido no a mi haber, con este amor tan puro Que entrega el sentimiento, eso sí es amor seguro Salud A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya Gracias por ver el video